Música Bueno Mia, ¿cómo la estás pasando? Bien ¿Qué es lo que más te gusta de estar jugando el hockey acá? Que me divierto con mis compañeros Hasta ahora, ¿qué estuviste haciendo? Me metí a la pileta y comí y jugué mucho al hockey ¿Te cansa mucho jugar a tantos partidos seguidos? Sí, pero es divertida ¿Por qué decidiste venir a este encuentro? Porque sabía que me iba a divertir mucho y la iba a pasar bien ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora de este hockey manía? Que nos metimos a la pileta y jugamos mucho Contanos un poco hasta ahora cuántos partidos tuviste que jugar Más o menos Contándolos todos, todos hasta ahora Creo que cinco o seis por ahí Es divertido Aunque ya en algún momento dices No, ya me rindo Ya fue Contame un poco cómo le estás pasando Bien Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de haber participado de este encuentro? La pileta Sí Estar la pileta Es muy divertido para mí Porque estar con todos tus amigos de hockey Y acá jugando un divertido partido contra otros Y la emoción de ganar ¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que hay hoy en complejo para hacer Además de jugar al hockey? La pileta Estuvo re divertida La estoy pasando muy bien Sí, muy lindo con mis amigos Haciendo nuevos amigos Y divirtiéndome jugando al hockey Bien, bueno, qué lindo escuchar eso ¿Qué es lo que más te gusta de jugar al hockey? ¿Qué me gusta más de jugar? Sí Pasarla bien y divertirme Sí Y aparte, ganar Bien ¿Qué significa para vos? Que son, por lo que yo veo acá Muy pocos varones De los que juegan al hockey ¿Te gustaría que haya más chicos que jueguen al hockey en los otros clubes? Sí, estaría muy bueno Porque a veces hay que entender que no todo es fútbol Hay diferentes deportes Y los diferentes deportes pueden ser muy lindos también ¿Te disfrutas jugar así tantos partidos en un día? Y depende cuántos partidos sean Pero si se juegan da mucho da igual Pero sí, se disfruta un montón Y está bueno conocer otros clubes Enfrentar a otros rivales Con los que no suelen jugar Y la verdad que sí Creo que hay, no sé Creo que dos equipos que no conocíamos Que jugamos contra ellos Ahora jugamos contra uno que no conocíamos ¿Y eso está bueno? Y está muy bueno Porque nunca habíamos jugado Y veamos caso Briana, contame cómo la estás pasando hoy Muy bien ¿Estás cansada de jugar tantos partidos? Sí ¿Qué es lo que más te está gustando de esta jornada? De todos los juegos que hay Además de jugar al hockey Un montón de cosas Peloteros Después ya hay tenis y hockey Después hay más cosas para hacer Más actividades ¿Qué es lo que más te gusta de esta jornada de hockey manía? Conocer a las amigas Con el hockey con ellos Hacer nuevos amigos ¿Y miran los partidos de los otros equipos? Sí ¿Y si aprendes así mirando los otros compañeros y compañeras? Y si miran Llevan la nota Y lo miran Juegan Le van a decir Ah, yo también quiero anotar a hockey Me gustan los partidos Aunque sea un poco cansador Todos seguidos Pero me gusta mucho Bueno, ¿te gusta el hecho de que haya equipos y clubes de otros lados? Sí, me gusta Nuevos amigos, nuevas amigas Me gustó mucho el Tenis, voley Y los juegos Eso para hacer dribbling Y eso Me gustó mucho eso Qué bueno ¿Y te gustaría que se haga este encuentro todos los años? Sí Me gustaría mucho Lina, contame un poco Cómo le estás pasando Te veo muy colorada Jugaste recién Me fleché Me fleché Bastante bien Bastante bien Un poco de cansancio Pero bastante bien Creo que aproximadamente Unos 9 10 Son un montón de partidos ¿Cómo hacen para aguantar tantos partidos seguidos? Vamos tomando tiempos de descanso Tomamos mucha agua Y bueno Hay que tener práctica ¿Te gusta que Complejo esté teniendo este evento acá? Sí, me parece muy lindo ¿Te gustaría que el año que viene se vuelva a hacer? Sí Bueno, Luqui Contame ¿Vos lo estás disfrutando al Hockey Manía? Sí Está muy divertido Está muy lindo ¿Qué es lo que más te gusta de esta jornada? De compartir con gente nueva Y hacernos más amigos ¿Pudiste hablar con chicos y chicas de otros clubes? Sí Cuando nos metimos a la pileta Estuvimos un rato hablando con otras chicas Cata Contame ¿Qué es lo que más te está gustando De este encuentro acá en Complejo? Compartir con otros Jugar al hockey Y es lindo ver que hay mucha gente acá en el club Para jugar al hockey Sí Bueno, contame ¿Qué es lo que más te gustó Además de jugar al hockey? Meterme a la pileta porque tengo calor ¿Te gusta jugar al hockey? Sí ¿Y te gusta que el club acá Complejo Haga estos encuentros En donde vienen muchos otros clubes? Sí Me encanta ¿Y por qué te encanta? ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Compartir con mis compañeros Y dormir así en otros lugares Y así todo eso Que estamos divirtiéndonos con amigos Y también me encanta dormir En otros lugares así Para poder conocer otros lugares Lo que más me gusta Es que puedo disfrutar Complejo Y aquí es lo que más te gusta Ir Y aquí es lo que más te gusta